bienvenidos a un envío más el día de hoy vamos a estar fabricando unos zapatos de tacos finos así que si es primera vez que entra un envío mío aquí un domingo más pues no te olvides dejar tu poderoso live confirmando de qué país nos estás viendo para enviarte un hermoso saludo y un frate en un fraternal abracito discúlpenme que a veces me trago ustedes saben que uno cuando está aquí en vivo en cámara en vivo y en directo pues siempre suele trabarse es algo normal pánico escénico recuerden que no estamos acostumbrados a la cámara hombre bueno algo bien puntualito para todas las personas que recién están entrando vamos a fabricar vamos a fabricar como ya les decía hace un terminamos un envío donde plantamos donde te enseñamos cómo se plantaba correctamente se entiende unos zapatos de taco plateados material sintético con brillo entonces aquí te vamos a enseñar correctamente cómo se planta lo que es este tipo de taco este tipo de taco ya te vamos a enseñar cómo se planta así que si recién estás entrando al en vivo no te olvides dejar tu poderoso like no te olvides comentarme de qué país me estás viendo no te olvides compartir el en vivo si me entiende para que llegue a más personas entonces sin más preámbulo empecemos este par de taco aquí tiene la plantizuela así se le llama esta plantilla cuadrada o semi cuadrada perdón pero las vamos a hacer talla 38 con horma 40 porque resulta y pasa de que la clienta tiene el pie bastante ancho entonces tenemos que hacerla 38 pero con horma 40 entonces como la cliente tiene el pie bastante ancho tenemos que utilizar esta pequeña modificación que vamos a hacer aquí así que ya sabes vamos a estar haciendo lo que es la parte del diseño que fue la foto que viste en la puntada del envío vamos a comenzar primero con la parte del diseño la parte más importante vamos a diseñar esta pequeña capelladita aquí que es bastante fácil no tiene nada del otro mundo así que vamos a comenzar a forrar la hormita que esta es otra forma de forrar horma entonces aquí te la voy a mostrar inmediatamente esperemos no demorando mucho en este envío aunque vamos a hacer un zapato desde cero bien sencillo el zapato pero va a ser totalmente desde cero te voy a enseñar desde la parte del diseño hasta la parte final del zapato ya mir cuál parte final pues la parte final de donde le colocamos los tornillos a este tipo de taco por si de pronto tú no sabes cómo se hace pues ya te ya mismo te voy a mostrar dentro de un momento cómo se colocan los tornillos a este tipo de taco ya mismo te voy a mostrar cómo se sacan los moldes para hacer este tipo de capelladita que es una capelladita muy sencilla una capelladita esta cinta hombre parece como que estaba mucho así que ya sabes si recién estás entrando pues no te olvides dejar tu poderoso light aquí te muestro la otra manera como se forra la horma cuando solamente vamos a sacar una simple capellada como ésta hace cuenta que está en una clase en vivo totalmente gratis aquí en el canal de llamir que estamos celebrando ella mire donde que estamos celebrando los 27.000 suscriptores 27.100 creo que éramos la última vez que vi no tengo la niña muy chiquita de un mes vamos a pasar a conectar el cargador por qué hasta que se apaga el teléfono así que denme un momentico mientras conectamos aquí lo que es el cargadorcito en el teléfono para que no se nos vaya a apagar ahora si estamos ready bueno mira hay que tratar en lo posible de que esto nos quede sin ninguna rueda entonces solamente vamos a pasar a mascarar hasta donde nos llega lo que es nuestra hormona nuestra capellada perdón me disculpo si a veces me equivoco lo que pasa que una cosa me confunde con la otra y muchas veces tiendo a equivocarme al momento de expresarme entonces si les pido un poquito me confirma si se está escuchando bien porfa alguna de las tres personas que me está viendo dicen Miriam piedra buenas noches salud desde Venezuela estado de agua tengo una duda si soy talla 40 tengo pie ancho tengo que montar cualquier tipo de zapato en 41 de las emisiones bueno muy buena su pregunta señora Miriam le comento que en ese caso hay que ponerle un alce a la hormona porque no es muy común encontrar una hormona para un zapato para un zapato de 41 una hormona 41 para tacos en este caso entonces lo que nosotros hacemos es colocarle un alce en esta parte de aquí se le coloca un alce ya sea con cartón o con cualquier tipo de material inmediatamente pasamos a a darle el volumen que necesitamos para el ancho de su pie permítanme y consigo el otro teléfono para ver el diseño que vamos a hacer vamos a ver aquí amor la imagen se ve borrosa del en vivo ok vamos a pasar aquí inmediatamente a buscar el diseño que vamos a hacer dice Lorena Evel saludos desde la Argentina saludos señor Lorena que Dios la bendiga estamos buscando aquí en el teléfono el diseño que vamos a hacer rápidamente ya lo encontré vea aquí está el diseño que vamos a hacer una capelladita muy bonita muy sencilla la verdad en charol en charolina como usted le conoce tomamos nuestro lápiz de diseño y pasamos a dividir primero la hormona vamos a dividirla por la mitad yo puedo sacar esta capellada totalmente directa pero vamos a sacarla en dos partes ok marco por acá en la parte de abajo y pasamos a recortar inmediatamente aquí por toda la orilla y paso a recortar por aquí y paso a despegar inmediatamente esto aquí ya no nos va a servir solo queremos que quede la hormona totalmente limpia dice Luisa Regina Castor Morales hola Demir bendiciones bendiciones señora Luisa que yo la bendí y gracias por acompañarnos pasamos a despegar acá pasamos a despegar esto acá y nos tiene que quedar la hormona dividida por la mitad y totalmente limpia en la parte de abajo ok una vez que hayamos hecho eso inmediatamente pasamos a hacer nuestro diseño entonces una capelladita en la parte de adelante que viene siendo por aquí recuerden que esta ya 38 pero tengo aquí una hormona 40 ok dividimos aquí y la capelladita vamos a ver hasta donde llega la capelladita va llegando voy a subirle aquí brillo que casi no veo ahora si vamos a colocar la capelladita en todos lados ok llega por aquí y hace una vueltecita más o menos como por aquí por aquí así va por aquí va por aquí y coge aquí y esta es nuestra capelladita se las pongo en se las iba a poner en bolígrafo pero no lo tengo a la mano pero como no lo tengo a la mano pero como no lo tengo a la mano pues no ah si ya aquí lo encontré se lo voy a hacer aquí en bolígrafo para que ustedes vean el diseño aquí es una capelladita muy sencilla ok y hasta aquí no llega y tomamos acá y ya tenemos aquí el diseño totalmente listo tenemos el diseño listo y pasamos inmediatamente hombre como va a ser que no se escucha señora Luisa si yo estoy escuchando perfectamente lo que estoy hablando por favor alguien más que me confirme si se escucha o no se escucha por favor sino para pasar a mover el micrófono para colocarlo un poquito más en mi boca ok pasamos primero necesitamos la cartulina necesitamos un pedacito de cartulina por favor aquí la tengo dejamos un pedacito de cartulina antes de cortar esto para sacar el molde que pasa bruce que pasa bruce cómo están estas cosas vamos a dividirla por la mitad para sacar nuestro molde ok ya te voy a mostrar ya esto lo mostré en un video de hace poco donde te enseñe como fabricar las plataformas si te acuerdas bueno ahí te mostré como hacer este procedimiento de como hacer este tipo de capellada la pasamos a cortar aquí tal cual por donde hicimos nuestro dibujo pasamos a cortar acá tal cual como hicimos nuestro dibujo y luego pasamos a despegar rápidamente osea aquí despegamos muy cuidadosamente con la cuchilla aquí a despegarlo que fue lo que hicimos y vean aquí está nuestro diseño si se dan cuenta lo que se ve ahí es lo que estamos haciendo que es el diseño que vamos a hacer entonces lo pegamos acá completamente rectito vamos a pegarlo aquí lo pegamos aquí bien bonito y lo empezamos a distribuir oiga de este sorte los perritos que tengo acá que se pueden andar con el tesoro y lo pegamos aquí bien bonito ok mi gente se me dañó el compasio el día de ayer vean se me partió de aquí no sé si tenga arreglo la verdad tendría que averiguar porque este compas de aquí me costó 13 dólares me partió de aquí esta cosita que va aquí arriba aquí arriba va otra pero bueno me tocará comprar otro entonces aquí le vamos a tirar los cuatro los los aquí le vamos a tirar dos centímetros en esta parte de aquí se lo tiramos con el compas pero como les digo se me partió entonces se lo vamos a tirar al ojo porque obviamente ya yo me hice las medidas si me entiendes al ojo obviamente con el compas quedaría mucho mejor pero para que te hagas una idea de aquí le tiré los dos centímetros pan y ahora lo que voy a hacer es darle cuatro milímetros a los lados aquí a los laditos vamos a darle cuatro milímetros para doblar obviamente se lo estoy dando al ojo recuerda que con el compas quedaría mejor aquí le di cuatro milímetros ahora se le doy los cuatro milímetros de este lado estoy estudiando de cuatro a cinco milímetros al ojeizu al ojeizu entonces aquí quedaría la escapalladita así vamos a ver quién ha hablado por ahí dice buenas noches ya me dice Elsa hola cómo estás dice Gabriela un gusto la historia que subiste de las sandalias en dos horas es verdad lo que indica de que las de que la competencia baja mucho los precios y daña el negocio puede dar referencias de precios bueno no sé de qué país está pero todo depende en el país que está y el producto que estés vendiendo y de la experiencia que estés vendiendo también en otro en otro en vivo en otro en otro video hablaremos al respecto ya aquí pues estamos fabricando unos zapatos y no quiero salirme como que el tema entonces ya aquí tenemos la capilla totalmente lista entonces ahora lo que pasamos es a cortar recuerda que le dimos dos centímetros en la parte de abajo aquí le pongo el dos para que te des cuenta y le coloque de cuatro a cinco milímetros a los lados de cuatro a cinco milímetros a los lados entonces te muestro porque recuerda que estamos fabricando un zapato desde cero dos centímetros recuerda que tenemos una volma talla cuarenta y tenemos aquí de cuatro a cinco milímetros a los lados obviamente se lo hice al lado porque se me dañó el compas y pasamos a cortar inmediatamente pero no pasa nada porque tengo muy buen ojo pasamos a cortar aquí bien bonito pasamos a cortar aquí bien bonito y tenemos nuestra capilla totalmente lista vean ya ven que lo fácil que es sacar un molde para hacer este tipo de zapatos vean aquí así para quedar nuestra capilla lista entonces una vez que tenemos la capilla lista pasamos inmediatamente con el material a cortar pasamos a cortar aquí de inmediato vamos a cortar por acá arriba para que nos quede todo el espacio abajo para trabajar con con para forrar la plantilla forrar el taco y todo eso entonces vamos a pasar a marcar primero para cortar correctamente bien se me cayó la mina en plata entonces pasamos aquí a marcar recuerde que estamos trabajando en una horma 40 para una talla 38 de unos zapatos finos de taco fino perdón entonces estamos marcando aquí correctamente para que no se nos vaya a rodar recuerda que aquí tenemos una cartulina entonces se nos complica muchísimo cortar directamente entonces lo que yo hago es trazar primero para que no se me mueva entonces aquí paso a cortar directamente corto aquí de este lado entonces esta capilla de aquí la vamos a hacer volteada y a mí como esa vaina de volteado como que quiere decir eso te voy a enseñar un momentico hombre ok entonces como esta capilla tiene lado está así entonces el lado el lado de adentro viene siendo este vamos a ponerle un piquete aquí este viene siendo el lado de adentro vamos a ponerle un piquete aquí también y así sabremos cuál es el lado de adentro entonces vamos a pasar al forro inmediatamente R puede hacer que me pase este forro puede hacer que me alcance este forrito hombre que veo que no lo va a alcanzar vamos a ver si me cabe cada pieza ay no, no puede ser no me alcance el forrito negro será que tengo otro pedacito por ahí se me acabo el forro y no me hago cuenta les cuento recién me estoy dando cuenta que se acabo este forro hombre vamos a ver si la puedo poner por acá vamos a marcar aquí con la mina plata vamos a leer algún comentario que alguien me da dice Francia Costa hola Yamir saludos desde Medellín gracias por tus enseñanzas bendiciones bendiciones señora Francia que Dios las bendiga también gracias por acompañarnos vamos a marcar acá a ver si de pronto el forro nos da yo quiera que sí porque quiero colocarle forro negro y no ves mmm que rabia no me da no me da no me da que pasa no me da el forro mi gente bueno tengo que colocarle forro no quería colocarle forro hoy pero bueno como podemos hacer tenemos que resolver déjame ver si hay un pedacito de forro aquí en la mesa no se vayan ya bien espere un momentico que estoy por aquí bregando a ver si puedo encontrar un pedacito de forro en los retazos a ver si de pronto hay un pedacito de forro por aquí que me salve la vida que necesito es un pedacito un pedacito necesito mmm no nada no hay no hay forro negro me lo agaste todo me lo agaste todo bien está haciendo un par de cosas que no lo que está haciendo un par de cosas que no lo que está haciendo un par de cosas que no lo que que raro que raro bueno miren si pasa algunas veces se me acabo el forro negro tocó colocarle base en este caso aquí tenemos base a ver lo que voy a resolver con este quería colocarle el mismo negro para que se me hiciera más fácil pero bueno no pasa absolutamente nada lo colocamos base entonces lo que hacemos aquí lo que lo estira ok trazamos la capellada la misma que acabamos de cortar la misma que acabamos de cortar recuerda que acabamos de hacer una capellada volteada ya te voy a mostrar que significa la palabra volteada o como se hace entonces mira aquí la tracé entonces para no tener que sacar el molde mira el perro moviéndome en tele Bruce no para no tener que sacar el molde porque realmente hay que sacarle un molde hay que cortarla yo lo que hice fue a trazarla y la voy a cortar un milímetro más adentro en las orillas la voy a cortar un milímetro más adentro hay que cortarla así hay que sacar el molde se corta un milímetro más adentro y listo ahora sí de este lado de este lado y de este lado ok aquí tenemos el forrito y tenemos la capellada entonces ahora esto se pasa a coser totalmente igual aquí vamos a despegar acá este es este rol y se cosa aquí así se cosa aquí así se cosa aquí así y se cose ambas piezas pam pam y después se voltea entonces ya te voy a mostrar como queda cuando se voltea vean este muestro entonces vamos a cambiar el hilo para colocarle negro o no lo podemos coser con el mismo blanco no creo que se note entonces vamos a coser aquí te voy a meter un poquito para que la cámara para que veas lo que voy a hacer porque realmente lo único que voy a hacer es que veas con la orilla no tiene ninguna asuncia simplemente para que veas lo que voy a hacer entonces vamos a ver vamos a ver todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que vamos a ver vamos a ver Y ya está. Como te digo, solamente hay que coser por la orilla de ambos lados y después se voltea, pero es un poquito complicado voltear el charol. Entonces luego hay que ponerlo aquí para que quede bien unido. Entonces luego hay que ponerlo aquí. Entonces luego hay que ponerlo aquí. Entonces luego hay que ponerlo aquí. Entonces aquí cosemos, si te das de cuenta, pues cosemos por ambos orillos. Aquí. Entonces vamos a pasar a voltear, por eso se le llama este volteado. Entonces aquí vamos a ver si lo podemos voltear, porque ya que el charol es un poquito complicado para que se deje voltear de un lado a otro. Entonces vamos a ver si logramos voltearlo. Realmente si me hubiese gustado mucho ponerle el negro porque me gusta colocarlo mejor para que no se vea tan diferente. Entonces simplemente comienzo. Entonces simplemente comienzo a hacer esto. Y aquí no se va a ver la costura que acabas de hacer. Si no. Pero bueno, como la etiqueta de los zapatos en taco son base. Si va a combinar. Vamos a ayudarnos con un pincelito. Vamos a ayudarnos con un pincel para tener más cómoda al momento de voltear. Y si te das de cuenta, pues ya aquí tenemos el corte completamente listo. Ahorita lo que hacemos es colocarle pegante. Y ya está. Como te digo, como es charol, se hace un poquito complicado voltearlo. Pero, aquí con el pincel nos podemos ayudar a demorar que pase la mitad. Porque una vez que pase la mitad, ya está del otro lado. Y lo vamos empujando con el pincel para que vaya saliendo. Vamos, que tú puedes. Vamos, sal. 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 Y salió. Entonces mira. Una vez que ya sale, tiene que quedarte así. Entonces tú una capillada que te va a quedar completamente sin costura. Este tipo de capillada se utiliza mucho cuando hacemos un zapato. Un zapato de costura. De costura. Zapato fino. Para que no se vea la costura. Cuando no se vea la costura, se ve el zapato mucho más elegante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicarle pegante por dentro a todo. Oiga. ¿Qué lo que hace? Vamos a aplicarle pegante por dentro a todo. No puede quedar ni un pedacito en la parte de adentro sin pegante. Tanto el forro. Tanto el forro como... En la capillada. Todo tiene que quedar con pegante. Viene que aquí tengo otro sin voltear que ya les voy a mostrar nuevamente cómo se hace. Por si de pronto no le quedó claro. Recuerde que si tiene alguna pregunta respecto a lo que estamos fabricando. Con mucho gusto la puede hacer que aquí se la responda. Está muy bien, bien, bien bonito. Y le vamos a meter el forro bien. Que el forro no tiene vida de pegante. Así. Es un poquito complicado aplicarle pegante a esto, pero... Créeme que... Que... El resultado final vale la pena. Hacer este tipo de capillada. Ya te voy a mostrar cómo queda. Una vez que ya está terminado. Vale la pena. La verdad a mí me encanta cómo queda este tipo de capillada. Me gusta mucho cuando... Hacer una plataforma, uno... Una sandalia, un tipo de... Más que todo se utiliza en zapato alto. Este tipo de capillada. Se ve muy bonito. Entonces, miren. Vamos a aplicarle aquí bien. Y listo. Ya tiene pegante todo por dentro. Como pueden ver. Aquí hace falta un pedacito. No puede quedar nada sin pegante. Porque donde... No le pongas pegante y no te pegue. Ok. Ahora sí. Esperamos que seque. Vamos a dejarla y que seque. Y comenzamos a voltear la otra. De la misma manera. Recuerda que si estás en el en vivo. Recién estás entrando. Pues me puedes ayudar con un poderoso like. A ver si llegamos a los 100 el día de hoy. Recuerda que es la meta todos los domingos. Llegar a los 100. Entonces, miren. Comenzamos acá a voltear. Vamos sacando. Vamos sacando. Después de esto me toca comenzar a fabricar otros zapatos. Vamos a ver si también se los enseño. Si está la posibilidad de enseñárselo. Unos zapatos de taco. Si me da el tiempo. Pues los favorezco. Y si no, ya los dejo con dinero. Entonces aquí nos ayudamos con el pincel. Aquí que vaya saliendo todo. Está bien complicado. Se va a estar bien. Ok. Ok. Una vez que pasa de la mitad. Que es como que la parte más dificultosa. Ya lo demás. Es pan conmigo. Y. Ok. Y listo. Ya salió. Recuerda que esta capellada. La acabamos de diseñar. La acabamos de sacar. La acabamos de picar. La acabamos de sacar los moldes. Y aquí la estamos terminando. La de una capellada en charol. Ya te voy a mostrar como queda. El resultado final de la capelladita. Recuerda que aquí te mostramos todo el proceso de desarrollo. Y esto es en vivo. Yo pienso que los en vivo son más provechosos incluso que un video como tal. Porque aquí los en vivo te estoy mostrando todo el proceso real. En cambio con un video pues uno edita mucho para que no se haga tan largo el video. Trata uno de mostrar lo más importante por así decirlo. Y adelanta mucho las cosas. En cambio aquí un en vivo pues usted está en vivo en directo. Está viendo todo lo que está pasando. Puede. Si usted tiene una duda al respecto puede preguntar. Si yo está en la posibilidad es mía. Pues inmediatamente le contesto cualquier duda que tenga inmediatamente. Un buen pegante. Ahora nos vamos de este lado. A hacer el mismo procedimiento. Aquí como te dije te voy a mostrar todo el proceso. Aquí estos zapatos los vamos a pegar. Les vamos a hacer todo. Ya vamos a pasar a forrar la plantilla. Luego pasamos a plantarlo. Luego pasamos. También vamos a forrar la parte del taco. Que es un taco fino. Y luego pasamos a pegarlo. Y luego de pegado le colocamos los tornillos. Luego los empacamos bien. Le colocamos su etiqueta, los limpiamos y los empacamos. Si nos vamos a demorar. Si nos vamos a demorar un poquito. Porque este tipo de zapatos fue un poquito más demorado. Ok. Verificamos. Verificamos que esté todo príncipe. Verificamos que esté todo con pegante. Aquí hace falta un poquito. Muy importante en la orilla. Más que todo. Le aplicamos nuevamente. Ok. Aquí también le falta. A Aorus. ¿Qué pasa? Ya. Dentro de un rato lo saco a pasear. Relájense. Hace falta un poquito aquí. Como les digo. Bien importante de que esta parte de aquí. No se vaya a quedar ni un pedacito sin pegante. Mi gente. No se les vaya a dar por voltear la pieza nuevamente. Para el otro lado. Una vez que ya tiene pegante. Porque. Ya ahí no la van a poder voltear nuevamente. No. Para poderle poner pegante bien. La voy a voltear nuevamente. Y después la volteo. No hagan eso mi gente. Porque después no la van a poder voltear. Porque una vez que ya la pieza tiene pegante. Ya no se puede voltear. Le digo por experiencia propia. Entonces. Pasamos a la otra. Esperanzado de que ya haya secado. O sea. Esto es de aquí. Y pasamos inmediatamente. Terminó nuestra capilla de mover. Ok. En esta partecita de aquí. Lo que pasa es que pasa una cosita masa. Este es mi perrito. Como se fue la mamá. Esta que me busca. Y quiere salir. Quiere pasear. No se preocupe. Que ya mismo lo sacamos a pasear. Bye. Que esto es un rato. Que esto es un rato. Vale. Pues con príncipe. No les muestro el logro. Porque el logro ni se le agarra. Entonces miren. Aquí. Pasamos simplemente. A acomodar. Nuestro forro. Con nuestras capilladas. Pero. Hay que saberlo. Acomodar. Entonces primero vamos por esta orilla. Porque no nos puede quedar el forro por el lado adentro. Ahora nos vamos por el forro. Por esta orilla. Tiremos bien bonito. Y nos tiene que quedar así. Por eso se le quita un milímetro de cada lado. Para que no se nos dificulte. Y nos quede así. Y no se les vaya a ver el forro de este lado. Miren que aquí no se ve nada. Y tiene que quedar por la parte de adentro. Entonces lo que se comienza a hacer. Es acomodar. Y ya. El forro. Para que no se vea nada. Aquí me estoy ayudando con. Con el palito del pincel. Para que no se vaya a pegar nada Vean que lo estoy haciendo primero con los dedos Y ya mismo paso a golpearlo Voy a ver que se me pegue un poquito acá Entonces esta es la manera correcta de como tiene que hacerse Para que no se te vaya a ver nada Y lo puedes hacer esta capilla de manera correcta Entonces ahora vamos por la parte de adelante Y miren Entonces por eso es que se le deja el milímetro Para que quede en esta parte así Ya les muestro bien Voy a pegar aquí Que se pegue un poquito Hasta el momento que ya voy a ir pegando aquí Aquí está el martillo por favor Aquí está el preciado martillo Y vuelvo a ir pegando así Y ahora les muestro como queda Ya les muestro como queda Para salir de aquí Para quedar bien el borde Y se te pasa bien el de este lado Y miren como nos queda nuestra capellada En la parte de adentro Entonces por eso es que se deja Se le corta los dos milímetros al forro Para que nos quede así nuestra capellada Y del lado arriba no se ve absolutamente nada Entonces si se dan de cuenta Es una capellada que está completamente sin costura Vean que nos queda perfectamente Como sacamos nuestro molde Aquí así Y así ¿Qué pasa Bruce? Ya te voy a sacar a parcial Relájate Vamos a colocarle aquí unas telas para que ustedes vean Como va a quedar Como va a quedar Nuestra capellada Esto es aquí en medio para que ustedes vean En realidad cuando uno le pone la pinza Pues ya es otra cosa Ok miren Así más o menos Debería quedar la capellada Que acá tenemos el modelo El que estamos haciendo Entonces si se dan de cuenta Es una capellada muy bonita Muy elegante No se le ve costura No se le ve nada Pero bueno Vamos a seguir Vamos con la otra Simplemente le hacemos el mismo procedimiento Simplemente le hacemos el mismo procedimiento Pegamos aquí bien Pegamos de esta otra orilla Bien para que se vaya formando Ahí la capellada Que no se vea absolutamente nada El forro en la parte de afuera Me ayudo con el pincel Para alinear Me gusta hacer primero La partecita de esta Porque pienso que la otra Es mucho más fácil Recuerda que no te puede quedar nada No te puede quedar nada De lo negro Ya lo veis Que se vea en la parte de afuera Entonces por eso es que se hace así Y pasamos a este lado En seguida Yo le paso aquí el pincel Y si se pegó algo Entonces después no nos va a dejar voltear bien Y hacemos la misma operación Pendiente que solamente salga Como les digo Lo negro Nuestro 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 Charol negro Solamente que se vea lo negrito Al borde No que se vea nada De lo veis Porque Después se va a ver Eso es feo Se pasamos a golpear Y listo Tenemos la capellada Totalmente lista Y así se fabrica Una capellada volteada Sin costura Entonces si dieron cuenta Es muy fácil Entonces vamos a pasar ahora A comenzar a forrar nuestra plantilla Para comenzar A fabricar Nuestro zapato de taco Vamos a cortar aquí Un pedacito de foaming Por favor Y sigue Vamos a pasar a cuadrar Aquí lo que es La partecita De De la plantilla Que tiene Algunos Algo de imperfección Ahora vamos a pasar a cuadrar Para que esas imperfecciones No nos vayan a molestar Al momento de fabricar Que obvio La puede pasar por el motor también Para que te quede mucho mejor Entonces pasamos aquí a medir Que nos quede súper bien Para no va a estar tanto pegante Pam, pam Y pasamos Vamos a marcar aquí Para no ponerle pegante Y le pasamos a colocar el pegante Y conseguir Tanto a la plantilla Como al foaming Llame para que le colocas foaming Para que nos quede muchísimo más cómodo A nuestros zapatos Nuestros zapatos de tacón Por eso le coloco Los peces del foaming Vean que aquí estamos aplicando Y pasamos inmediatamente aquí Ahorita lo que vamos a hacer Es sacar el forro Sacar el forro de taco El forro de la plantilla Para que ya me ir Para comenzar a forrar Una vez Tanto la plantilla Como el taco Y una vez que forremos Pues pasamos a plantar O montar Como usted le conozca Y ya listo Una vez que nosotros Dejamos todo forrado Ya hemos terminado Nuestros zapatos Póngale la firma Ustedes saben Que el proceso Que más demora Es el forrado Vean si usted este año No aprenden a fabricar conmigo Porque no quiere Porque este año Estamos disciplinados Con todos los en vivo El domingo Para que usted Está aquí en vivo Conmigo Viendo como es que se fabrica Cada procedimiento De cada zapato Para que usted vea Que todo es totalmente Sencillo y fácil Ya mir Como se saca el molde Del taco Te voy a enseñar rápidamente Ya Tenemos el taco Si antes Te voy a enseñar aquí Porque estoy de buen humor Entonces vamos a enseñar Rápidamente Como se saca el molde De este tipo de taco Entonces vamos a forrarlo de cinta Vamos a forrarlo de cinta Ok Ok Ya te voy a mostrar Como se saca el molde Del taco También Para que veas Si de pronto En cualquier momento No se escucha bien Pues ahí me dejan saber En los comentarios Por favor Porque Me acabo de quitar Los auriculares Porque ya me van las orejas Entonces pasamos A forrar todo el taco Que bien bonito Con cinta No importa Como quede el forrado Mira Lo importante Que usted lo forra todo Con cinta Eso es lo importante Que usted forre todo Este taco Con cinta Porque Ya le voy a mostrar Por que no importa Tanto Como quede el forrado Lo importante Que usted forre Para sacar el molde El taco Este taco De aquí Porque Otro tipo de taco Pues ni siquiera Le hago este tipo De forrado Sino que simplemente Lo saco directamente Pero este taco Es un poquito Más complicado Entonces Si hay que forrarlo Bien Si hay que forrarlo Bien bonito Pero si te queda Arrugado Si no te queda Arrugado No pasa nada No importa Ya te voy a mostrar Por que no importa Ok Me dice Natacha Me gustaría Que viera Las sandalias Hermosas Hermoso Fabricado Maestro Gracias A sus enseñanzas Del excelente acabado Dios lo bendiga Por aportarnos Sus conocimientos Natacha Desde Venezuela Natacha En Instagram Me la puedes enviar Si me quieres mostrar algo Arroba Yamir Hernández También tengo Un Instagram Como Fabricando con Yamir Ahí me puedes enviar Lo que tú quieras Para ver Para ver Que fue lo que fabricaste Ok Miren Aquí forro esta vaina Completamente Entonces miren Aquí está el taco Totalmente forrado Con cinta De esta Que se llama Cinta enmascarada Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es comenzar a limpiar el taco Vamos a limpiarlo Y luego lo pegamos aquí en cartulina En cartulina Lo pegamos aquí en cartulina Para sacar el molino Lo primero que tenemos que hacer Es limpiarlo Es lo mismo Como si estuviéramos forrando Cualquier taco Entonces lo que hacemos aquí Es limpiar Lo limpio primero En la parte de arriba Que me quede solamente El molde que quiero Claro que si Es una tacha No te preocupes Entonces ahora Lo que hago es quitarle La partecita abajo Lo limpio en la parte de abajo Y ahora paso a la parte Muy importante Que es en la parte del medio Entonces le hago un corte aquí En la partecita del medio Un corte bien recto aquí En la parte del medio Parece que no me corta Este víctor Hacemos un cortecito aquí En la parte del medio Ok Entonces una vez que le hacemos El corte en la parte del medio Pasamos a despegarlo Un extremo Tenemos que despegar aquí Cuidadosamente El extremo que acabamos de cortar Y con cuidadito Que se nos vaya despegando Todo lo que acabamos de forrar Que se despegue todo De manera uniforme Pero por eso nos ayudamos Acá con la cuchilla Y listo Lo que nos queda de aquí Ese será nuestro molde Y eso es todo Así es como se saca Este tipo de molde Para este taco Vean que le enseñé Ya sacado el molde De la capellada Y les acabo de enseñar Cómo se saca el molde Del taco Y aquí tenemos Nuestro moldecito Para el taco Aquí Lo pegamos en cartulina Lo pegamos aquí bien bonito Lo pegamos en la parte del medio Y comenzamos a distribuir Verificamos Con el taco que pegamos Ok Perfecto Ya tenemos nuestra guía Pan Entonces le damos los bolitos Cuáles son los bolitos Aquí Pan Le damos un bolito De este lado Pan Y le damos un bolito Aquí Aquí arriba Y le damos un bolito En la parte de abajo Y aquí tenemos el molde Para el taco En este caso viene siendo Este de aquí Y ya les voy a mostrar Cómo se forra Inmediatamente Se me va a dificultar Un poquito Porque Este material de aquí Está bien grueso Para forrar este taco Pero bueno Vamos a hacer lo que podamos Vamos a buscar En la que estira Este es la que estira Así estira Y así No estira Entonces vamos a sacar Primero la plantilla Vamos a sacar primero La plantilla Y después nos vamos Al taco Y estamos sacando La tira larga Para forrar la plantilla Con la orilla Esta de aquí Puedo hacer que no alcance Porque ni siquiera la medí Había que medir la primera Pero como ya tengo La medida con la regla Ahí Son 30 centímetros Que tiene la regla Y si nos alcanza Sobrada Entonces aquí Colocamos este plazo De arreglo Y sacamos En el molde Aquí enseguida Con esta misma plantilla Cortamos lo que es El forro de la plantilla Excelente Aquí tenemos el forro Excelente Ahora lo que hacemos Es sacar el forro Del taco Así estira Me quita el dilema Vamos a sacarlo Para que tire Para este lado Ok Aquí así Aquí así Aquí así Y listo Tenemos el forro Para estar Entonces vamos a comenzar A aplicar Todo esto Todo esto A esto A esto A esto A esto ¿Qué pasa? Que son esos chillidos Todo raro A esto A esto Y vamos a comenzar A forrar Lo que es Vamos a colocar Lo primero El forro A lo que es Nuestra plantilla Dice El viejo Carlos Dice Saludos Y muchas bendiciones Para todos Desde El Salvador Saludos Vivo Carlos Dice Vigilio Castro Desde Honduras Dice Centro Muy bonito Ese trabajo Es uno de los videos Que deseaba ver Gracias amigo Claro que si Me gusta Que aquí le mostramos De todo Dice Johnny Excelente Lo felicito Profesor Muchas gracias Vivo Johnny Dice María Ellos Hola María ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vidrio? Mía Cuéntame ¿De dónde? ¿De qué país Nos estás viendo? Entonces pasamos Aquí a cortar Pasamos aquí a cortar Y aquí tenemos La plantilla Totalmente lista Ahora vamos a pegar La otra ¿Dónde está? Que se me pierde Las cosas aquí Aquí está Pegamos la otra Aquí bien bonito ¿Dónde compran Esos materiales? Te lo juro Que si estuviera En Argentina Te diría Con mucho gusto Pero estoy En Ecuador En estos momentos Y no se ve En Argentina ¿Dónde vendrán Estos materiales? En Ecuador Como en Colombia Se le conocen Peleterías No sé No sé Cómo se le conocerá Dónde venden Los materiales Para calzado En Argentina Pero de que venden Si venden Entonces de aquí Vamos a sacar Inmediatamente Para colocarle Recuerden El taponcito Para la etiqueta Si se acuerdan Si se acuerdan Que yo le coloco Un taponcito En la parte de atrás Bueno aquí Se lo vamos a sacar Enseguida Hacemos aquí así Para no estar perdiendo El tiempo más Luego Vamos a sacarlo Una vez Aquí tengo el primero Y aquí sacamos El segundo Y ya tenemos El taponcito Y ya hemos adelantado El trabajo Para más adelante Aquí hay que aprovechar El tiempo De una Vamos a seguir Colocándole pegante Y aquí se me acabó El pegante Cepillo Le colocamos El pegante Aquí para forrar La plantilla Y ahora vamos Por acá Dice El señor Yonin Dice Gracias a usted He aprendido A hacer calzado Me he especializado En sandalias Y las hago En serie Soy árabe Y tengo Carpintería Nunca hice zapatos Ahora soy Un Un berraco Haciendo sandalias En serie Oiga que 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 bueno Escuchar eso Es un bonito Un mensaje Yonin Pero me dice Que eres de Arabia Como puede Como puedes Entenderme Si hablas español O que Como ese cuento Ahí que eres de Arabia Y habla español Pero hombre Como me alegra Que si me han escrito Muchas personas Que gracias A mis videos Que han aprendido A hacer sandalias Y hacer zapatos Créanme Que este es el propósito De este canal Ayudar a las personas Que puedan aprender A fabricar zapatos Para que este bonito arte Pues no se pierda Si me entiendes Si yo sé Que si yo me muero El día de mañana Pues aquí quedan Estos videos Enseñándole a las personas Y aquí Dejo un pequeño legado Para que este bonito arte No se pierda Porque créanme Que Es muy gratificante Escuchar esas cosas Esos bonitos mensajes Que me dicen Que Gracias a mis videos Pues han podido aprender A fabricar zapatos Dicen que Natacha Me envió una foto Vamos a ver Que nos envió La amiga Natacha Vamos a ver Si nos aparece Creo que nos envió Al Instagram No No sé Que Instagram Nos enviaría La amiga Natacha Que quería Que Que vieran Unos zapatos Que Que ella ha hecho Instagram Por aquí está Y listo Ya le terminamos De colocar A la otra plantilla Ahora Vamos Por aquí Natacha Nos envió Unas imágenes Y aquí nos muestra Lo que ha hecho La tacha Vean lo que ha hecho La amiga Natacha Desde Venezuela Nos cuenta Que es ella Cierto Bueno Natacha Te hago Las correcciones Inmediatamente En este parro Que me estáis enviando La capellada En la parte De adelante Está mal colocada Entonces Hay que mejorar Esos pequeños detalles Natacha La capellada Tiene que ir Cuando Este tipo De capellada Tiene que ir En donde Comienza El dedo pulgar A donde termina El dedo Meñique O sea De aquí Hasta aquí Entonces Espero que no tomes A mal Estas pequeñas Correciones Sino Para que puedan mejorar Igualmente Igualmente Esta Mira Que aquí Me has enviado Una foto Y una capellada Está en un lado Y la otra capellada Está en otro lado Entonces Tiene que quedarte En la misma posición Aquí ya Alcanzaste A buscar Y mejoraste En la En la roja No te quedó Igual que la roja Pero si Te felicito Tienen muy bonito Acabado La plantillita También Trata de mejorarla Mucho La que va En la parte De adentro Trata de De hacer Una plantillita Más bonita Igualmente En la cuestión De la marca Yo sé Que recién Estás empezando Pero Usted sabe Que si vamos A empezar Pues tenemos Que empezar Haciendo cosas Bonitas Entonces Hay que tratar De cuidar Los pequeños Detalles Bueno Ahora si Sigamos Fabricando Los zapatos Entonces Vamos a colocarle Pegante A los tacos También Enseguida Para que vayan Secando Vamos a llenar Con pegante Este Tarrito Por acá Tengo otro Por acá Tengo otro Que está lleno Dice Johnny Si Hijo De Si en Venezuela Y tengo Tres meses Viendo Sus videos Y gracias A usted Ahora Los fabrico En serio Hombre Que bueno Viejo Johnny De verdad No sabe Como me alegra Me alegra Muchísimo Que Que haya aprendido Que haya aprendido A fabricar Gracias a mis videos Esto es por eso Que le digo Si usted Quiere aprender A fabricar Y se va a demorar Un poquito más Obviamente Pero usted Viendo mis videos Si puede aprender A fabricar Si usted quiere Aprender a fabricar Más rápido Así Si me entiende En una semana Tome un curso Conmigo Pero si quiere Demorarse Un mes O dos O tres meses Vea todos mis videos Que ahí está Toda la información Todo lo que yo doy En mis cursos Está ahí En los videos Bueno Una que otra cosa Lo que pasa Es que es muy diferente Un curso Conmigo Que un video Porque en el curso Pues va fabricando Directamente Junto conmigo Yo hago una línea Tú haces otra línea Y todos los conceptos Los voy explicando Inmediatamente En cambio Con un video Pues no estoy haciendo Nada de eso Y hago un video Pues como les digo Muy complicado No es lo mismo Una clase Que Una clase Que un video Entonces Ahí es donde está El pequeño inconveniente Pero bueno Ya Creo que queda De parte de cada quien ¿No? Aquí le estamos aplicando Pegante y color A los tacos Recuerdo que Mi gente Aquí una anécdota Una anécdota Rapidita Rapidita Una anécdota Cuando yo empecé En este bonito arte El primer trabajo Que me pusieron a hacer Fue a lijar Estos tacos De aquí A mano Y luego Colocarle pegante Que es esto Que estoy haciendo En este momento En aquel entonces Estos tacos Pues no pegaban Muy bien Y se lijaban Se lijaban Con una lijita Para que el pegante Pudiera pegar Mucho mejor El amarillo Y Y eso fue El primer trabajo Que yo hice Cuando comencé A fabricar El zapato Por allá Por allá En el 2008 Estoy hablando De más de De 15 años Dice Johnny Si eso voy a hacer Un curso con usted Le doy muchas bendiciones Hermano Muchas gracias Vivo Johnny Vivo Johnny Le cuento que Entre el 5 y el 6 Empezamos un nuevo curso grupal Donde vamos a enseñar A fabricar Alpargatas Y baletas Dice Natacha Mil gracias Por sus correcciones Así Me perfeccionaré Más a usted Excelente Explicando Natacha Claro que si Natacha Tienes que hacer Esas pequeñas correcciones Para que puedas hacer Un calzado De muy buena calidad Los puntos Son bien importantes De donde van las piezas Entonces No podemos equivocarnos Porque si nos equivocamos Recuerde que El zapato Se mide Militricamente Entonces Si nos equivocamos Por unos cuantos milímetros Ya se ve diferente El zapato Si viste Yo solamente con verlo Ya yo sabía Si el zapato estaba mal O estaba bien Es por eso Porque ya llevo Muchísimos años Fabricando Ya es solamente Con un zapato Ya yo sé Si está mal O está bien Ya tengo conocimiento Para decir Si un zapato Está mal Hecho O está bien Hecho Echamos el primer Forrito del taco Para que vaya secando Para forrarlo Dice por acá Saludos Desde Tulacán México J. Gómez Saludito Todas hermosas Gente de México Un dato curioso Aquí para que ustedes Lo sepan La gente que más me sigue En mi canal de YouTube Es de México O sea Hay 27.100 Suscriptores Ahora mismo En el canal Y pongámosle Que 15.000 Son de México Con eso les digo Todo Me sigue Hartísima gente Desde México Así que un saludito A todos Los mexicanos Hermosos Lindos Apapallables Que me siguen Que Dios los bendiga Y muchas gracias Por esa Suscribirse al canal Por ver todos mis videos De verdad Que algún día Me encantaría Conocer México Es un país Que me gusta mucho Su gastronomía Me encantan Me encantan Los tacos Me encanta mucho La cultura mexicana Incluso tengo Algunas palabras Mexicanas pegadas Como way Paso diciendo Way para aquí Way para allá Porque veo mucho Contenido mexicano También Entonces Me han pegado Hasta algunas palabras Imagínense Entonces Algún día Estaremos por allá Por ese lindo País de México Visitando Toda esta gente Mexicana Que tanto apoyo Le daba Este humilde Que cada día Sigue creciendo más Esperemos Que este año Podemos llegar A los 100.000 Suscriptores Con el favor de Dios Esperemos Ustedes saben Que todos Con la ayuda Del todopoderoso Mi gente Ya llevamos una hora Yo digo Que nos vamos Demorando Dos horas Fabricando Estos zapatos O sea Porque una vez Que estén aquí Listo Una vez Que estén Todos forrados Tanto el taco Como la plantilla Ya están listos Porque es una capelladita En la parte de adelante Que uno no se demora En nada Dice J Cuando gustes Acá eres Bien recibido Ya viste Ya me invitó J Gómez Por allá Estaremos Comiéndonos Unos Deliciosos tacos Dice Francis Hola y Yamir Buenas noches Llegué tarde Ah no te preocupes Que ahorita viene La parte más importante Bueno Ya te perdiste La parte de diseño Pero no te preocupes Como va a ver El video por acá Colgado Para que lo puedas ver Cuando tú quieras Voy a dejar Por acá El en vivo Colgado en el canal Para que lo puedas ver Cuando tú quieras Pero decimos Lo que es la parte De diseño Oye Que pasa Ya hicimos La parte de diseño Ya hicimos La parte del corte Que esta que está aquí Como puedes ver Y en estos momentos Estamos haciendo Lo que es la parte Del plantado Del montado Como usted le conozca En su país Por eso hago Las dos declaraciones Porque recuerda Que yo soy de Colombia Pero estoy en Ecuador Y en Ecuador Se le dice Plantado Y en Colombia Se le dice montado Entonces le echamos A la otra tira Y empezamos a forrar Mi gente Vamos a forrar Los tacos primero Porque resulta y pasa De que este material De aquí Es bien grueso Y se me va a dificultar Un poco Para forrar Los tacos Porque son finos Entonces no es Delgadito El material Y se me va a dificultar Un poco Estoy pensando eso Desde hace rato Estoy pensando eso Pero bueno Aquí Vamos a ponerle Ánimo Y alegría A mi gente Que todo se puede Vamos a prender El ventilador Para secar Los materiales Más rápido Para no demorar No es tanto La temperatura Un poco Así como que Dona Entonces vamos a prender Aquí El ventilador Para secar Los materiales Un poco Más rápido Vamos a colocar La planchita Aquí Y vamos a empezar A forrar El primer taco Entonces Yo les digo Tacos Porque se llama Tacos Entonces Muchas pensar Con aclaraciones Que no es taco De esos Que hacen el médico Hace un momento Hicimos Un en vivo Ahora si Entonces Miren Doblamos aquí Bien bonito Vamos a cortar Este pedacito Aquí Después se lo cortamos Doblamos aquí Colocamos aquí Press Hermosa Lindísima Y ahora Lo que hacemos Vamos limpiando Las manos Porque No nos deja Forrar bien Cuando tenemos Las manos Sucias y pegantes Entonces Vamos limpiando Los dedos bien Es que como el taco Tiene pegante No nos deja Forrar bien Pero bueno Aquí Forramos aquí bien Estiramos bien aquí Que no quede Ninguna ruga Dice Freddy Saludos desde Acapulco Guerrero México Y dice Cuando Ah que cuando Voy para México Algún día Cuando tenga plata Mi hermano Que ahorita estamos Estamos en Estamos en Escaso De billete Para mí Para algún día Estaremos por allá Pero aseguro Yo que voy a conocer México algún día Entonces Una vez que hacemos Todo el procedimiento Que estiramos Bien bonito Por aquí Bien bonito Por acá Que no se vea nada Lo que hacemos Aquí Es hacerle unos Pequeños piquetes En esta partecita De aquí Aquí así Para que pueda entrar Ay No puede ser No me da Vea como me quedo En esta partecita De abajo Aquí No te puede quedar Así Entonces Me va a tocar Despegarlo Me va a tocar Subirlo un poquito Porque aquí Me ha quedado mal Entonces Me va a tocar Despegarlo aquí Nuevamente Me va a tocar Ponerle pegante Nuevamente Y volver a forrarlo Para que vean Que hasta a mí Me pueden pasar Estas cosas Mi gente Lo he puesto Muy abajo No pasa nada Ya le ponemos Pegante de nuevo Bien bonito Por todos lados No pasa nada No pasa nada No se desanime Que La clave La clave Para aprender A fabricar zapatos A cual De tener Muchísima paciencia Miente Hay que tener Mucha paciencia Para fabricar Esa parte Vamos con el otro Ya Entonces Nos equivocamos En aquel Obviamente En este No nos vamos a equivocar Entonces ¿Dónde está el taco? Aquí está Hacemos la misma operación Pero ya sabemos Que no lo podemos dejar Tan abajo Entonces Ya sabemos Que nos tiene que quedar Aquí En esta parte Tiene que sobrar Todo eso Porque cuando Doblemos aquí Después No nos va a dar Entonces Mira Ya aquí Ahora si nos da Entonces Por eso te digo Que uno aprende De los errores Entonces Si tú Como te decía En el video pasado Si tú Recién estás Comenzando a fabricar Y te estás Equivocando Aquí y allá Es normal Mi hermano Es un arte Que tú nunca habías Hecho Que recién Estás empezando A hacer Entonces Que te equivoque Pues es de humano Recuerda Que la práctica Se muestra Entonces Pegamos aquí Hay que pegar Aquí Bien bonito Mira Y pasamos A cortar Aquí Un poquito Vamos a cortar Aquí un poquito Y luego Pasamos a hacer La misma operación Aquí Pan Y ponemos La otra Aquí Vamos a cortar Bien aquí Para que te quede Bien Y inmediatamente Le pasamos La cuchilla Por el medio Pero ojo Que tiene que estar Bien filada La cuchilla Tiene que tener Buen filo Porque Después Hacemos un mal corte Si estiramos bien Aquí Y le hacemos Un corte Por todo El medio Entonces aquí Entonces aquí Le hemos hecho El corte En todo El medio Despegamos El de abajo Despegamos Bien bonito El de abajo Que acabamos De cortar Le ponemos Le ponemos Goma Nuevamente Para que nos Pegue Super bien Vamos a cortar Vamos a cortar Aquí abajo También Lo vamos a cortar Con la cuchilla Revisando el pasado Ya aquí Está listo Y bien forradito Entonces vamos A ponerle más pegatico Para que nos pegue Excelentemente bien Aquí en la parte de arriba Lo dejamos que seque Y listo Está forrado el tanquito Vamos a ir forrando La plantilla Para ir adelantando Ya Estamos aquí Que dicen Por ahí Hombre Dice Ah no es cuando Nadie ha comentado Pensé que alguien Había comentado Por acá me dio Un mensaje Creo que De una persona En el Instagram También Dice Dice Francis Yamir A mi no me llegan Tus envíos Gracias Tus envíos Será Gracias a Dios Que me metí En YouTube A ver Unos videos Tuyo Y a pesar Y a buscar Videos Y de hoy Y casualidad Me salió Tu envío Lo que pasa Es que tienes Que activar La campanita Te cuento Tienes que activar La campanita Para que te puedan salir Para que te puedan salir Este Para que te puedan salir Las notificaciones Por acá Me ha escrito Carlos Armando Vamos a ver Que dice Carlos Armando Me ha escrito En el Instagram Dice Estas son unas Que estoy haciendo Yamir Que opinas Bueno Carlos Armando Yo opino Que no estás Viendo mis videos Eso estoy opinando Carlos Armando Que no estás Viendo mis videos Porque ustedes Saben Aquí le estoy Mostrando Si usted Me está Viendo En estos momentos Carlos Armando Yo no forro La plantilla Así como Usted La ha forrado Por eso Tiene la plantilla Unos dientes Aquí Todo feo La plantilla Se forra De un taco Se forra Así como La estoy forrando Aquí Para que no le de Esos dientes Que le da A usted Son pequeños Detalles Que hay que tener En cuenta Vio Carlos Entonces Para que lo tenga En cuenta Cuando esté Fabricando Pues hágalo Tal cual Como yo Lo estoy Haciendo Porque Porque Este La manera Correcta Vea Aquí No hay Ningún diente Y aparte Que gastan Menos Material Que recuerda Que no es lo mismo Hacer una sandalia Baja O una plataforma Que hacer Unos zapatos En tacto Ya es totalmente Diferente Volteamos Y ¿Dónde está La tira? Aquí está La tira Entonces Mira La unión Aquí Es bien Importante Yo Repaso Aquí Con la tijera La tijera No está cortando Nada Para que me quede Bien bonita Busco La formita La pego Aquí Para que me quede Que así Y de ahí Comienzo A pegarla Vamos a pegarla Aquí Bien Para que no se ve De pegar Y de aquí La comienzo A estirar Un momentico De aquí La comienzo A estirar Bien Entonces Cuando llego Aquí Le hago El piquete Tal cual Como está Aquí Lo voy a mostrar Y ahora si Pegamos aquí Bien bonito Ya le voy a mostrar Vio Carlos Como le tiene que quedar La plantilla Ya le voy a mostrar Vio Carlos Usted que me ha escrito Alista Enviándole un zapato Ahí Que está bien detalloso ¿Por qué? Porque no lo ha hecho Como yo lo hago Entonces A mí si me molesta Cuando usted me muestra Algo Que no lo ha hecho Con los procedimientos Que yo lo estoy haciendo Yo ¿Por qué? Porque si pasa Si yo estoy mostrando Al procedimiento Como es No lo haga De otra manera Porque Lo va a hacer mal Si se va al fuego Hay que cuidar Los detalles Mire Mire como se ve Esa plantilla Aquí le muestro Aquí le muestro Vea como se ve Esa plantilla Por la orilla ¿Ve usted algún diente Alguna arruga Por ahí? Cierto que no Así le tiene que llegar La plantilla De un zapato de taco Yo Vea Aquí hay Una pequeña abertura Pero Esa pequeña abertura La tapa La suelita Ahorita Que la peguemos Entonces Esta es la manera Correcta Como forrar Unas plantillas En zapato de taco De taco Aquí le hago La otra Por si de pronto Le quedo Alguna duda El cuadro Aquí Bien Forramos aquí Forramos de este lado Forramos de este lado Forramos aquí Trabajando Bien Bonito No se ve Nada De color Vamos con el otro No se ve Trabajando Vamos con el otro el otro, aquí estiramos bien, por eso que esto se saca para el lado de la tira, para la que estira, perdón, se corta aquí, y ahora si, se coloca aquí bien bonito, y listo, ya aquí, falta forrar el otro taco, ya tenemos estos zapatos totalmente casi listos, y listo, tenemos la plantilla totalmente lista, vamos a poderle enseguida la forma, para no estar perdiendo el tiempo, ya, vamos a poderle enseguida la forma, este cortecito que acabamos de hacer, como para ir plantando inmediatamente, entonces la ponemos aquí, recuerden que nos interesa bastante en la parte de adelante, bien toda la curva, está bien, y la ponemos acá atrás, quitamos un clavito por favor, urgentemente un clavito, aquí está uno, ok, 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 bueno, estas plantillas ya las venden hechas, se llaman plantizuelas, se llaman plantizuelas, tan duro que se salió, no importa, acomodamos nuevamente, ok, ahí está bien, recuerda que aquí estamos montando, estamos plantando unos zapatos de taco fino, con forma 40, son talla 38, pero lo estamos haciendo con forma 40, entonces vamos con el otro aquí, que quede en la curvita, que quede aquí bien perfecto en la curvita, tal que ahorita por favor, aquí, y ahora lo acomodamos, me quedo torcido, si me quedo torcido, no pasa nada, si te queda torcido, lo desamblas, lo desmontas la plantilla, la cuadras nuevamente, y nuevamente le colocas el papel, ahí, exactamente ahí, 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 eso es, ok, ahora vamos para la parte de atrás, clavito por favor, clavito, y no me quedo un clavo aquí, increíble, no me quedo un clavo aquí, ahí, aquí vio, dice, Carlos, gracias por la observación, son detalles a mejor, a mejorar de ese estilo, nunca había hecho de un, de un año, de estar haciendo sandalias, bueno, mi hermano, usted sabe que cuando vamos a empezar algo, nuevamente le digo, hay que empezarlo a hacer, bien hecho, entonces, usted que ha visto tantos videos míos, que ha visto tantos en vivo, y va a forrar la plantilla completa, como es eso, yo, Carlos, ahí, si me extraña, me extraña, de verdad, que usted que ha visto tantos en vivo, que no se pierde ni un en vivo, para que esté forrando la plantilla, así de un taco, no se lo permito, mi hermano, así que si vamos a hacer las cosas, podemos hacerlas bien hechas, ya que aquí fabricamos un zapato, con muy bonito acabado, entonces, gomita para plantar, ya saben, la otra, voy a pegarle esta cinta, para que de pronto no nos vaya, a, uno nunca sabe, con el corte, para arrastrarlo a esos palitos, que de pronto tenemos mal por él, y ahora, dice la señora Elizabeth, la señora Elizabeth, también una suscriptora muy activa mía, del Salvador de Fuente, ya sé, donde la señora Elizabeth y todo, la señora Elizabeth dice, buenas noches doña Mir, y bonito diseño, bendiciones desde Guatemala, ah, desde Guatemala, perdóneme, yo juraba que era el Salvador, perdóneme la vida, si ahora dice, yo juraba que era el Salvador, no es que en Guatemala, pero si la tengo muy presente, siempre veo sus comentarios, entonces vamos a echarle pegante aquí, al corte, para plantar, o montar, como usted le conozca, comentenme como se le llama, este procedimiento, que estoy haciendo en su país, no se preocupe señor Elizabeth, pero si la tengo presente, comentenme como se llama, este procedimiento, que en mi país, colombia, se le llama montar, en el poder se le dice plantar, como se le dice en su país, ¿dónde está la otra capellada? ya se me perdió, yo no la veo, está en suelo o no? ya se me perdió la otra capellada, que se despierten las cosas de aquí, por aquí tiene que estar, aquí está, que no cunda el pánico, dice, J Gómez, en médicos se le llama montar, montado, y dice la señora Elizabeth, que en Guatemala, se le dice plantar, ya ves, que como que se manejan, esos dos conceptos, en Centroamérica y Suramérica, plantar y montar, por eso que yo siempre hago las dos aclaraciones, siempre estoy, y a veces me confundo, digo montar, digo plantar, es por eso, porque cuando yo llegué aquí, por ejemplo, en Colombia se le dice, hacer esta capellada, se le dice en Colombia, guarnecer, y aquí en Ecuador se les dice, aparar, entonces imagínese, guarnecer, aparar, plantar, montar, entonces no me confundí al principio, bueno ya se le colocó pegante, tanto al corte, como al, como a las plantillas, para montar o plantar, como usted se conozca, ahora lo que vamos a hacer, es terminar de forrar los tacos, entonces una vez que ya tiene el pegántico aquí, simplemente pasamos a unir aquí, bien bonito, pero ese momentico que me quedó, un pequeño residuo aquí, del otro material, y de pronto posiblemente, no me va a dejar pegar bien, entonces vamos a pasar a respirar, es una misma cosa, pero como digo, los pequeños detalles cuento, ahora sí, pasamos aquí, a cerrar, que se ve, esa unión bien bonita aquí, y pasamos inmediatamente, a golpear, entonces miren como quedó la unión, aquí que no se ve casi nada, aquí hay un poquito de residuo de pegante, pero eso se le quita fácilmente, ya sea así, o, o se le quita con, con, como que se llama, con gasolina, pero bueno, aquí está perfectamente bien, ahora tomamos la tijera, y terminamos aquí, de quitar la partecita de abajo, para que no nos vayan a molestar, al momento de colocar, las tapitas, vamos a colocarle un poquito pegante, también en la parte de adentro, para pegar estos tapitas, y terminamos de forrar, en la parte de arriba, y así nos tiene que quedar, esta con la parte de arriba, lo revisamos por la orilla, vean que no hay ninguna arruga, no hay nada, en la parte de adentro, como la suela va hasta aquí, la suela va tapando hasta aquí, vean que en la parte de aquí, no me quedo muy derechita la línea, pero, quedo responsable, no se ve tan mal, pero hay más o menos, pero no se ve tan mal, pero aquí, si vamos a hacerlo, la mejor cocina, este es el mismo procedimiento, pero vamos a colocar un poco más abajo, ustedes saben, ahorita falle en este pequeño aspecto, entonces aquí, colocamos para abajo, y ahora si, corramos, ¿de dónde es usted viejo Carlos? yo pensé que era de aquí, de Ecuador, inmediatamente pasamos a hacer el mismo procedimiento, pasamos a hacer el piquete en seguida con la cuchilla, y ahora vamos a hacer el piquete en seguida, como material sintético, y se conoce como Victoria, pero no se ve como se le conocerá en Argentina, entonces ahí se está como que, un poco complicada la cosa, esperá que pueden dejar la aguilla, por favor, estoy en envío, hola amor, hola amor, como el de usted por allá, igual, me la cojo, no lo hagan voy, que vamos a subirle, por favor, agradezco mucho que ya estoy terminando, 20 minutos, por acá me dice, me dice Silena, maestro, como se llama el pegamento, el cemento de contacto, soy de Argentina, bueno acá se le conoce como cemento de contacto, también o pegante amarillo, que es este de aquí, dice Carlos, ah que este Carlos es de, es de, es que me ven dos Carlos, uno Salazar y el otro es Altamiro, Altamirano, Altamirano, saludos, viejo Carlos, entonces aquí le pasamos nuevamente a colocar el pegante, vamos a cortar enseguida la parte de abajo, para ponerle también la parte de abajo, voy a cortar aquí bien bonito, para ponerle inmediatamente el pegante aquí, vamos a hacerle otros puestecitos aquí, para que no sufra, el momento de doblar, voy a utilizar aquí el pincelito para ayudar, el material charrolete que estoy trabajando, charolina, como usted le conozca, es un poquito más complicado de trabajar, le cuento, porque es un poquito más, como es brilloso, pues casi no se presta para trabajar, entonces si hay que tener, mucho cuidado más, que los supermateriales, para poderlo trabajar, mientras esto va sacando, vamos a ir plantando, montando, como usted le conozca, nuestra capellada, tela o cuero, es pegamento, ¿cuál es? tela o cuero, es, y pegamento, ¿cuál es? no le entiendo la pregunta, María, oiga, oiga, bueno, pasamos a plantar, tal cual, donde se planta, ya Mir, tal cual, donde hicimos el diseño, tiene que ir la pieza, tal cual, donde hicimos el diseño, tiene que ir nuestra pieza, ok, aquí, donde hicimos el diseño, aquí, tiene que caer nuestra pieza, entonces, tomamos aquí, por eso les digo, esta pinza me gusta más, para plantar, cuando es sandalia, claro, porque me da, como mucha más fuerza, para ganar, y vamos a dar, bastante, porque recuerden, que estamos plantando, con una forma 40, entonces, para que de pronto, no le dé que dar, la sandalia, afloja a la señora, ok, nos vamos ahora, de este lado, y quede, y ahora, jalamos la parte del medio, para sacarle, la bolsita, que quede, en la parte del medio, y, 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 la parte del medio, Y ahora voy con el martillo Y tengo mi capellada Totalmente plantada Un poquito de pegante aquí Pero bueno, ya mismo que limpiamos se le quita Vamos a empezar a quitarle el clavo La tachuela Cerramos el hueco Le quitamos el clavo atrás Cerramos el hueco Y tenemos lista nuestra capellada Para que nos quede en la misma posición de la otra Hacemos aquí así Colocamos aquí Mina plata por favor Y marcamos Marcamos ahí Marcamos de este lado Perfecto La otra capellada Colocamos en los puntos que marcamos Ok, la cuadramos aquí bien Tienen ambas capelladas bien Le damos la vuelta Y la terminamos de cuadrar Y de jalar Terminamos de jalar Y de cuadras donde tiene que ir En este punto usted puede pasar a verificar si el zapato está bien en la posición o no Aquí se verifica Aquí se verifica Excelente 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 Bien de los dos lados Una vez que verificamos Pasamos a terminar de plantar Excelente Le pasamos a quitar La pulcita en el medio Y ahora vamos del otro lado Como les digo Este material está bien rustic Para ese cuero Un material sintético de charron bien grueso Excelente 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 Pasamos a quitar su clavo Su cachuela Y pasamos a cerrar el huequito Para que no se vaya a pasar el pegante blanco Cuando lo estemos aplicando Por ahí Entonces ahora le vamos a aplicar el pegante blanco Para que vaya Para que vaya secando ¿Dónde está? Aquí está El pegante blanco Ya vamos a terminar No te preocupes Que ya vamos a terminar Entonces no te pierdas el final Porque ya vamos a terminar ¿Qué es así? Y ya está. Recuerda que estoy haciendo un zapato 7.5, talla 38, pero con más 40. Ok, ya le aplicamos el primero. Vamos a aplicarle el segundo. Aquí no puede quedar la pegada montada arriba de la otra porque después da mucho volumen y eso se despega en la parte de abajo. Y puede maltratar. Entonces no puede quedar una montada arriba de la otra. Un poquito por toda la orilla, bien bonito. Recuerde que si nos llegamos a pasar con el pegante, se va a ver feo. Entonces tenemos que cuidar bastante lo que es la aplicación de este pegante blanco. Voy a tomar un receso ahorita apenas 3 minutos de zapato y comienzo a hacer otro. Porque estos dos pares me toca entregarlos mañana. Esto y otro que voy a comenzar a hacer ahorita. No importa que ahora los termine. Entonces posiblemente pues les muestre. O no, no les voy a mostrar porque después me demora más. Entonces no quiero terminar tan tarde. Porque nosotros somos un poquito más complicados. Ya que son unos zapatos en brief. Y ya les he mostrado cómo se hace. Entonces para qué mostrarles nuevamente. Mañana les mostraré el video de cómo quedar. Pero estos de aquí no les había mostrado cómo se hacía. Entonces ya una vez que se corta el taco. Ah, vamos a darle pegante para que lo veas llegando enseguida lo que es. La suelita. Pero aquí va el pequeño truco en la suelita. Vamos a terminar acá el taco. Ya les muestro el pequeño truquito en la suelita. Que si de pronto uno no lo sabe, pues para qué lo voy a hacer bien. Ok. Aquí. Está bien bonito. Se me pasa a colocar el tachecito. Aquí parece que no tuviera algo más extraño. Esta cuestión, esta parte de aquí, por eso está como que un poco levantado. Sí señor, no tiene goma. Vamos a colocarle un poquito de pegante aquí para que pegue esto excelentemente bien. Vamos a terminar de forrar el otro. Y ya les muestro el pequeño truco que se hace con la suela. Porque obviamente la suela viene aquí así. Ella viene en esta posición. Ya les muestro que debe hacerse cuando queremos hacer un taco fino. Como esto, en esta posición. Y luego, vamos a pegarle un taco fino. Vamos a pegarle un taco fino. Este se me pegó bien. que es un poquito uso de pegante, pero ya mismo lo limpiamos con el dedo, salió el pegante enseguida. Ya estamos terminando mi gente, ya falta poquito para terminar, ahorramos una parte rápida, la tela con que cocinaba, con la maquina, tengo una maquina de poste por acá, dice David Gómez, saludo, saludo David, dice Carlos, feliz noche para todos, se me quedó el teléfono sin pila, hombre, yo Carlos, por acá voy a dejar el video, por si de pronto quiere ver cómo quedan los zapatos, ¿vale? Oiga mi gente, solamente hay 31 likes, que tristeza, no llegamos ni a los 100 hoy, aunque les mostré un trabajo tan espectacular como estos zapatos finos, no llegamos a los 100, pero bueno, no pasa nada, todos los días no son de gloria, dicen por ahí, oye me va a tocar despegar esta partecita nuevamente aquí, porque veo que me da una bolsita, oye me va a tocar despegarla nuevamente y colocarle pegante de nuevo, para que desaparezca esa bolsita de nuevo, bien, yo sabía que este charol, como está demasiado grueso, se me iba a complicar bastantísimo para estos zapatos, pero bueno, no pasa nada, son retos que nosotros a veces como fabricante tenemos en el momento de fabricar un zapato, pero miren todo el trabajo que tiene para hacer unos zapatos como estos, finos, voy a poner el ventilador para que se vea más rápido, y aquí, vamos a ver si ya pega bien, y listo, ahora si pego bien, o sea, ahora les digo el pequeño truquito, ya, nosotros lo colocamos aquí, porque él tiene que ir aquí en esta posición, aquí va él, entonces pasamos inmediatamente a medir la suela, por ejemplo, tomamos esta de aquí, y medimos de aquí, aquí así, vamos bajando, vamos bajando, y cuando llegue aquí, nosotros lo que hacemos aquí, ya estando aquí, es que con la mina plata, marca, aquí así, se marca con la mina plata, aquí así, se marca con la mina plata, y ya sabemos perfectamente, donde lo queremos tapar, y que es lo que tenemos que cortar, porque esta suelita, tenemos que cortarla, esta de aquí tenemos que cortarla, entonces yo lo que hago es, tomo aquí, agarro aquí, agarro aquí, y corto por aquí, corto por aquí, paso a medir nuevamente, de aquí la corte, paso a medir nuevamente, a ver como queda, y listo, de aquí me queda, perfecto, entonces marco inmediatamente, por donde es que le voy a poner el pegante, para cuando le vaya a poner el pegante, no voy a equivocarme, y de en cuanto vaya a quedar por fuera, vean, vamos a ponerle pegante enseguida, para que vaya secando, no se le coloca pegamento totalmente en la orilla, se deja como dos milímetros más acá, para que no lo vayamos de pronto, y por la parte de abajo también, donde va la suelita, aquí así se le coloca por abajo también, y se pasa a marcar la otra, pero con la misma que ya sacamos, con esta misma que tenemos aquí de molde, pasamos a marcar esta, y cortamos con la piedra también, perfectamente y cortamos con la piedra también, entonces hay alguna suela, donde esto aquí te queda muy ancho, y esto aquí tiene que quedar súper delgadito, entonces lo que yo te recomiendo, es que se lo desbaste, pero antes de desbastarlo primero, voy a tomar el otro, se lo coloca aquí, ya lo tiene que hacer con el otro taco, para poderlo marcar, entonces vamos a terminar de pegarlo bien, el otro taco vamos a pegarlo aquí bien, ok, vamos a quitarle aquí un exceso que le quedó, y pasamos inmediatamente, a colocarle su tapita también, mi gente así, con mucha paciencia que se fabrica el zapato, sin desesperarse, así con mucha paciencia, si de pronto no te pegó en algún lado, tienes que volverlo a despegar, si de pronto aquí y allá, y así sucesivamente, sin desesperarse, aquí me queda un poquito manchado de pegante, pero, ya mismo, cuando lo vayamos a limpiar, pues ahí lo, lo arreglamos, ok, colocamos el taco aquí, si bien le va correctamente, y pasamos a medir, para que medimos, para poderle colocar el pegante bien, en el taco, y de pronto, no le vayamos a colocar mal, colocamos aquí así, le vamos bajando, al cual, como si lo podamos pegar, así cuando ya llegamos aquí, nos aseguramos que no se mueva, y, lo marcamos con la mina plata, porque con la mina plata, porque la mina plata la podemos borrar, fácilmente, y así, no dañamos, nuestro material, vamos a ver si hay un comentario por acá, dice, Natacha, maestro, los, modelos que haga, esta semana, se los voy a mostrar, a mí me gusta que me corrijan, quiero ser fabricante de calzado, tan excelente como usted, ser de sus mejores alumnos, listo Natacha, ahí cuando pueda, pues te responderé, entenderás pues que paso full ocupado, dice Gabriel, la cabeza, uno, justo estoy haciendo, unos zapatos similares, solo que los míos, llevan, hebillas, en la capellada, ajustable, también, estoy trabajando, con ese, cuero sintético grueso, y no uso forro, soy de Ecuador, bueno, te comento que, que aquí se le coloque forro, porque, o sea, el material es así, si no le pongo forro, se va a ver, se va a ver feo, entonces, por eso le coloque forro, Clan Trinidad dice, saludos amigos, no puedo estar desde el inicio, ah, no se preocupe, entonces, aquí le pasamos a colocar pegante, inmediatamente al taco, también, y a la suelita, vean que aquí está correctamente marcado, para no pasarme en el pegante, porque obviamente si me paso, se va a ver feo, entonces, por eso se le marca, para que no te vayas a pasar, del pegante, y para que después, no se vaya a ver feo, el taco, porque, no hay un zapato más feo, que se le vea el pegante, entonces, por eso se marca, este tipo de taco, para que, no te vayas a pasar del pegante, y mire, que una vez que ya uno le coloca aquí la suela, ya no se va a ver, esto que se ve feo aquí, por eso se le coloca la suela, abajo, para que no se vea, eso feo que está ahí, ya simplemente, esperamos que seque, a esto que le estamos aplicando el pegante, vamos a colocarlo aquí, en el ventilador, para que seque más rápido, ya esté seco ya, ah, lo que te decía, vamos a pasar a desbastar un poquito aquí, porque de pronto, quiero que me quede, lo más delgadito posible, entonces, esta partecita de aquí, atrás de la suela, a mí me gusta desbastarla un poquito, para que, para que me quede, más delgadito todavía, y quede mucho mejor, acabado, en la partecita hacia atrás, porque esa parte de ahí, pues siempre tiene que quedar, bien delgadito, y, por eso, le desbasto aquí, bien delgadito, y listo, y aquí, con esta desbastación, me va a quedar, mucho mejor, incluso, yo a veces, lo paso hasta por el motor, y lo arreglo bien bonito, esta parte de aquí, pero como aquí, estamos tratando de hacer, lo más artesanal posible, pues solamente, se lo vamos a desbastar bien, a esta parte , muchísimo menos, ok, ya que lo terminamos de empatar al colocarle pegante esperamos que seque pegamos, colocamos tornillo le colocamos su etiqueta y ya están listos los zapatos los limpiamos, los empacamos y están listos para entregar por ahí dos horas, dos horas con dos horas y dos horas con 15 minutos le pongo para terminar dos horas con 15, dos horas con 20 pero bueno, pero unos zapatos que hiciste desde cero si tú te preguntas, oye Emil, ¿cuánto te demora tú haciendo un par de zapatos? de esos de taco fino desde cero, desde la parte del diseño sacando un molde de taco, todo ya tú le vas, ya aquí tiene la respuesta dos horas con 20 más o menos dos horas 15, dos horas 20 vamos a ponerlo en ventilador para que sea más rápido el procedimiento de secado vamos a ir calentando el horno por ahí pegando el taco por acá tengo el horno por acá abajo si no has visto como se fabrica este horno que lo fabrique en el canal aquí tengo el video, podéis irlo a ver se llama como fabricar horno artesanal casero vamos a ponerlo en ventilador para poder conectarlo no, porque no tengo ganas de conectarlo si hay que colocarlos en ventilador para que sea más rápido vamos a esperar a que se quede bien la suela para poder pagar el ventilador para empezar a apagar dice, buen trabajo hoy está haciendo unos tacos si señora dice, la noche se complica en secar si se complica dice, plan trinidad amigo cuando nos puede enseñar a realizar corte ¿qué dice ahí? embolsado para cerrado amigo, ya tengo videos haciendo amigos, amigos, no sé ya tengo videos haciendo eso en el canal busca lo que ahí están dice, Gloria Poso en una paleta que las hice en tres pasos las hice así embolsada como me está preguntando pueden buscar el video buenas noches qué hermoso zapato dice, gracias, dice Gloria bueno y aquí seco esto también vamos a conectar y para allá 22 ahora sí que calienten las máquinas a todas máquinas ¿cuánto tenemos de carga? 33% y podemos conectar el otro teléfono descargado bueno ya esto secó ya secaron los tacos ya se colocó el taco por acá vamos a pegar una vez que peguemos pasamos inmediatamente vamos a lavando las manos yo les recomiendo que cuando vayamos a pegar nos lavemos las manos ¿por qué? porque estuve manipulando todos los pegantes entonces si nos lavamos las manos para pegar no vamos a ensuciar el zapato con nuestras grasas que ya teníamos de todo lo que trabajamos entonces nos lavamos las manos bien bonitos nos secamos y vinimos a pegar y ahí les muestro cómo quedaron los zapatos ¿vale? bien bien hombre la pasión está aquí con el por aquí ¿de qué? la copita ¿qué es? ¿qué es? yo veo la vuelta vacía por ahí que estaba ahí por ahí que está ya me lave las manos ya está caliente el horno aquí me estoy secando entonces lo primero que tenemos que pegar aquí es el taco entonces vamos a calentar el taco y el zapato me pregunta que cuánto de temperatura cuánto tiempo debo calentar el zapato para pegar bueno la verdad yo lo dejo entre 5 y 7 segundos dependiendo la temperatura a veces 5 segundos dependiendo de la temperatura que tengamos el horno entonces entramos aquí muy bien el taco vamos a pegarlo aquí un poquito que se ha despegado entramos aquí muy bien nuestro taco bien centrado lo pegamos aquí a precio inmediatamente vamos a pegar el otro para que para que vaya secando ya va en la suena y después pasamos a pegar la suena vamos a pegar un poquito pegante porque la mosca vamos a pegar un poquito pegante porque la mosca pasamos a pegar el mismo procedimiento centramos aquí muy bien el taco que quede bien centrado verificamos que está bien centrado y pegamos verifique muy bien antes de pegar lo que está bien centrado porque una vez que usted pega aquí este charol lo que hace es desprenderse todo y se daña el zapato que se daña todo el trabajo que ha hecho si llega a pegar el taco torcido vea que ahí está completamente alineado entonces vamos a pegar lo otro y ya les muestro como se pega la suena y después les muestro rápidamente como se hace el clavado del taco con el taladro y todo aquí tengo la broca número uno aquí tengo los tornillos y ya les muestro el taladro y sacamos el zapato lo golpeamos aquí por si de pronto se levantó algo para que se siente el corte y pasamos a pegar la suena aquí está calientita vean que tenemos que colocarla de manera natural que caiga solita porque resulta que si de pronto la forzamos o la estiramos nos va a quedar mal ¿por qué? porque nosotros obviamente la marcamos sacamos un molde y todo para que cayera de manera natural no para forzarlo para forzarla a que caiga por eso hay que dejarla que caiga de manera natural porque si la estiramos ahí dañamos inmediatamente el trabajo vean para eso esta parte del martillo para pegar esta superficie es donde esta parte no puede llegar y terminamos de prensar o el martillo mismo comenzamos a cerrar toda la bolilla que quede todo bien cerrado y listo y listo aquí tenemos vean como queda la parte de abajo y así nos quedó la capellada recuerden que este es un talla 38 con forma 40 se los muestro de cerquita para que aprecien bien la capellada me hubiese gustado que quedara toda negra pero como les dije se acabó el negro pero bueno este beige va a combinar con la plantilla que le vamos a colocar aquí y miren que calza perfectamente cuando usted lo va vamos a pegar el otro cuéntenme que le pareció el zapato y aquí está mejor dicho listo el zapato miren la capellada a mi me encantó esta capellada que no tiene ninguna clase de costura corteamos aquí nuevamente a ver si con el calor tiende a levantarse cualquier cosita por ahí y pegamos recuerden de manera natural dejamos que caiga solita y así sin estirarle sin nada que vaya cayendo de manera natural y así sin nada miren también como queda aquí en la parte de abajo vean que cubre todo lo que sobraba de aquí si de pronto cuando estemos pegando no nos pega bien en una esquinita podemos pasar a corregirlo después con la cuchilla con el punzón le ponemos el puntico de goma porque les digo porque aquí en esta esquinita en una esquinita que está aquí no me pegó entonces que paso a hacerlo ahorita le coloco un puntico de goma ahí e inmediatamente le hago la corrección y 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 o bien sacamos de ahorro vamos a apagar el horno quedó muy bien dice dice por acá coco loredo se quedó padrísimo y amir a mí me encantó gracias coco dice elisabeth quedaron hermosos le felicito gracias dice gome el zapato ya ha terminado cuánto tiempo recomiendas dejarlo pasar antes de usarlo lo puedes usar enseguida estos zapatos una vez que le coloque todo que están listos se pueden usar enseguida quedó muy bien se puede hacer el almohado con con pega blanca blanca así te acaba la pega amarilla sí claro que sí pero tienes que calentarlo tendría que calentarlo entonces mira aquí vamos a pasar inmediatamente a colocarle los tornillos para que tú veas cómo se colocan los tornillos de un zapato fino por acá tengo el teladro no vamos a pasar a cambiar la broca y le hacemos los huecos este tipo de tacos hay que colocarle así los tornillos por acá ya que es un taco fino entonces imagínense después uno de los tornillos se nos sale el tornillo por acá ya que es un taco fino por qué porque si le hacemos el hueco donde no es se nos sale el tornillo por acá ya que es un taco fino entonces imagínense después uno tener el zapato ya listo a dañarlo colocándolo el tornillo por acá este cambio está bien raro entonces una vez que lo hacemos los huequitos le cambiamos de broca le colocamos la que tenía y ahora sí le colocamos los tornillos libremente estos tornillos son de una pulgada creo que me dijo el otro día un amigo aquí que estaba viendo en vivo le colocamos el primero vean que ya el tornillo entra con su dirección y totalmente normal le colocamos el segundo verificamos que no se nos haya rodado ok está bien voy a meterle más esto de aquí ok y perfecto nos quedó excelente vean que ya está aquí con dos tornillos está listo para andar ya puede hasta jugar fútbol con él y no se le sale vamos a colocar los otros dos mi gente una vez estaba colocando un tornillo así y se me pasó el tornillo para el otro lado para que tengan mucho cuidado y me he atornillado el dedo no la mano aquí aquí creo que todavía se me ve la cicatriz aquí tengo la cicatriz se me atornilló el tornillo este ahí y lo tenía atornillado aquí se me pasó de este lado para acá el tornillo si pum y me tocó soltarlo con el destornillador aquí así rara rara porque si lo jalaba me arrancaba el pedazo imagínense hay que tener mucho cuidado cuando estemos haciendo esto ok vamos a clavar el otro y listo ya está firme vean la suelita bien pegadita ahora vamos a ponerle el punto de goma que le dije donde no me pegó cuál es esto o esto no lo veo este de aquí que es una mínima cosa es una mínima cosa en este puntito de aquí que no me pegó pero a mí me gusta como les digo cuidar los pequeños detalles que no se vean nada por ahí que será todo bien cerradito entonces uno toma un punzón aquí toma un puntico de goma y se lo coloca ahí para que quede todo bien cerradito y quede el zapato bien bonito aquí porque con este punzón porque si se lo colocas de pronto con algo más grande puedes ensuciar el zapato y ya se va el feo pues aquí se le coloca el puntito de goma esperamos que seque y ya está mira las etiquetas que te dije que hicimos desde el comienzo vamos a corregirla aquí con la tijera para que sea más bonita y le ponemos goma aquí enseguida para pegarles uff como que le puse mucho pegante como que le puse mucho pegante como que le puse mucho pegante aquí para para pegarle la primera vamos a la segunda ya esta de aquí tiene pegante esta también vamos a hacerles a corregir aquí un poquito que la hago como piponcita para que nos quede así rectecita igual a esta entonces le colocamos su etiqueta aquí y que su etiqueta su fome aquí va a quedar pegante de aquí le colocamos la otra le colocamos la otra en esta posición tomamos el moldecito que ya tengo de marcar estas etiquetas lo marcamos aquí bien bonito y ya vas a ver como va a quedar y ya te muestro como va a quedar estos zapatos ya una vez que estén totalmente terminado con su etiqueta entonces si te das de cuenta pues te acabo de mostrar en dos horas con 24 cuando se hace este zapato totalmente desde cero para que tú te lo puedes hacer en tu casa totalmente desde cero también y te queden así de bonito una capelladita solamente en la parte de adelante y ya está entonces ahora le pasamos a colocar el pegante y acá utilizo un pincel para que utiliza un pincel para no salirme de donde estoy marcando para que me quede mucho mejor entonces le ponemos aquí un poquito de goma y comenzamos a aplicarle pegante por toda la línea donde marcamos para no salirme y no tendré que después de estar limpiando le ponemos aquí bien bonito entonces vamos a ver como le ponemos aquí y listo ahora la aplicamos lo mismo a la otra la aplicamos pegante a la etiqueta pegamos y hemos terminado esperamos que sea que la pegamos limpiamos el zapato muy bien lo empacamos en su caja y está listo para entregar entonces ahora la aplicamos pegante a la etiqueta la etiqueta por aquí por favor aquí está ya se me está acabando en estos días hago el video de cómo se sellan estas etiquetas en estos días te lo hago para que tú veas la etiqueta ya están totalmente marcadas porque las marco así entonces te voy a hacer un video en estos días para subirlo aquí al canal un parcito de etiquetas para que tú puedas también sellar tu etiqueta te voy a mostrar cómo hago de todo tu procedimiento entonces lo aplicamos pegante bien recuerda que esto no va cosido ni nada solo va pegado por eso se lo aplica pegante muy bien tanto a la etiqueta como al zapato listo le ponemos a la otra y esperamos que sea que hay listo mi gente pasamos a limpiar y hemos terminado así que si miraste hasta el final déjame decirte que te felicito tienen muchos deseos de aprender a fabricar zapatos correctamente y de manera muy bonita muy bonitos acabados como lo fabricamos aquí en vivo en vivo donde mostramos todo mostramos cuando nos equivocamos todo para que usted se dé cuenta que no está vamos a prender ventilador para que se vea más rápido la etiqueta como el zapato ya está haciendo calor mi gente dos horas y media me eché terminando los zapatos en total desde cero desde el diseño hasta la parte final dos horas y media completita y eso que te da falta limpiarlo ahora falta limpiar voy a esperar que seque otro poquito ya la siento como muy mojada dos horas y media entonces pegamos aquí la etiqueta bien bonito pegamos aquí bien bonito así y luego que pegamos aquí pues pasamos a limpiar entonces mira como se ven ya con los zapatos por eso te dije que esta etiqueta base me iba a combinar con el forro en la parte de adentro entonces por eso no no importaba tanto entonces tú deduce como quedaron los zapatos ya terminados con su etiqueta te lo muestro de más de cerca para que puedas apreciar mejor lo acabado ahí tu deduce de como quedaron aquí le ponen muy bien su etiqueta aquí se me ensuciaron algo de pegante pero ya vamos a pasar a limpiarlo y pasamos inmediatamente aquí a pegar la otra y esta es la manera correcta mi gente de como se hacen unos zapatos a pegar la otra los empaco porque ya tengo hombrecito, no he comido hasta mañana los limpios los empaco, les hago un video y se los subo aquí al al youtube para que ustedes vean como quedaron los zapatos ya, bueno aquí están terminados solamente falta limpiar pero para, se los hago una claridad para que miren la plana entonces los leo rapidito antes de irme, por aquí tengo algunos mensajes dice Natasha hermoso permita que sabiduría para ser la maestra hermosa vale muy bien, super bien, dice Carlos dice Juanita Alvarado buenas noches cuantos se refieren talla 34 con Orma 40 mi pregunta es, no se usa el mismo numero porque que con el mismo numero talla 40 y Orma 4 se quedan grandes no lo entendí pero yo le dije que estaba haciendo unos zapatos talla 38 con Orma 40 porque la clienta tiene el pie ancho dice Coco dice hermoso Yamir muchas gracias te quedaron muy bien dice Jotahomen dice Virgilio desde Honduras Centroamérica están muy bellos le haré unos así a mi esposa ya que le gustan esas y no digamos verso lo opuesto a ella ah listo Virgilio que bueno me alegra que le haya gustado dice Juanita hermoso bendiciones dice Natalya hasta el final maestro yo si quiero aprender como usted bueno Natalya lo único que tiene que hacer es ver todos mis videos y prestar mucha atención dice Gloria merece más de 100 que pesar que no no se pudo no se preocupe algún día llegaremos a los 100 likes señora Gloria entonces los dejo a 28 personas que se quedaron hasta el final pues muchas gracias por acompañarme esto fue todo lo que se hizo el día de hoy el modelo que pidió la clienta fue este de aquí ya les muestro este fue el modelo que pidió la clienta este fue el modelo que pidió la clienta y este es el modelo que le vamos a dar entonces ustedes buscan si quedaron igual o no quedaron igual entonces los dejo que pasen una feliz noche y nos vemos el próximo amigo bendiciones